la última victoria la última guerra nosotros ganamos literalmente la última guerra nosotros ganamos cómo sobrevivir la guerra de gog de magog vamos a estar aprendiendo de isaías 36 y 37 ahora isaías 36 y 37 habla de jizquí a jubben david en contra del rey de asiria san jerif así que es una batalla entre jizquí a jubben david que era el rey de sequías de la biblia que vivió 2500 años tras más o menos y el rey de asiria san jerif ahora el rey de asiria quiere que doblemos la rodilla a su ídolo y a su camino nosotros queremos mantenernos firmes en nuestra fe en el uno en el creador tenemos el profeta isaías que está ayudando al rey jizquí a jubben david en el otro lado tenemos un misionero que se llamaba rab sheket más o menos suena así que suena para que sepan como el señor de la mentira de verdad ahora así me suena a mí por lo menos este señor era un judío apóstata así como isaac shapiro o como la gente de one for israel moti que quiere que vayamos el camino de babilonia nosotros queremos ir en el camino antiguo de la torá que nos lleva a jerusalén pero el rey asirio quiere sacarlo de israel de jerusalén a babilonia nosotros no queremos eso ahora hay un dicho en israel que dice los hechos de los padres se repiten con los hijos bien así que vamos a ver esta historia de jizquí a jubben david y el rey a san jerif el rey de siria y como el eterno nos salva el eterno nos salva porque tenemos fe en el creador nos aferramos a él y tenemos una victoria enorme el rey san jerif el rey de siria manda un ejército de 200 mil soldados más o menos a destruirnos pero el eterno por medio de en una en el creador destruye el ejército entero en una noche suena como sacarias 14 total que esa es la guerra de gog de magog los enemigos que vienen contra nosotros a tratar una vez más y última vez de forzarnos a idolatría se despellejan literalmente sacarias 14 dice se les caen los pellejos se le derrite los ojos y la lengua en su boca así pasa y como también dice sacarias 13 verso 2 el mundo entero en su mayoría va a abortar idolatría pero igual hay gente cabezona que va a unirse a idolatría y va a continuar tristemente van a eliminar mucho y los que sobreviven como dice sacarias 14 van a ser obligados a lavar al creador en jerusalén en el santo templo año por año si no son castigados son los cabezones que no se rindieron frente de hashem que no lo puede entender total pero igual vamos a hablar un poquito de la batalla de fe entre jizquías o pendaví el rey de israel el ungido de israel y san jerif el rey de asiria antes de continuar no se olvide hacerle me gusta el vídeo cuentos están viendo cómo le estamos ayudando suscribirse al canal al botón de suscripción a campanita darle clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal ven acá me gusta acá comparte en tu grupo de facebook whatsapp para ayudar a la redacción final también quiero invitarlo a las clases de la biblia estudiamos la biblia hebrea toda la noche a las 8 de la noche hora de toronto donde estudiamos los textos en hebreo de la biblia esa es la raíz hebrea la biblia hebrea y los traducimos al castellano en vivo en youtube y en facebook para comentar y participar tienen que estar suscritos pero todo el mundo está bienvenido así que hoy vamos a estar estudiando creo que primera de reyes capítulo 5 y 6 si no estoy equivocado estamos estudiando el libro de números ya terminamos todos los profetas menores incluyendo el profeta daniel mucha gente le encanta y hemos estudiado la mayoría de la torah y estudiamos josué estudiamos a samuel hemos estudiado mucho y están guardados están archivados en el canal de youtube de punto brezlef en la sección que se llama playlist suscríbase al canal aprendemos junto la biblia hebrea así que clic 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 ok así como dije los las señales de los padres o los eventos de los padres son señales para los hijos se repiten jizki a un bendavir un ungido de dios dice segunda de reyes 18 5 de jizki a un bendavir que esequías o jizki a un confiado en a shem dios de israel no hubo nadie como él entre todos los reyes de judá antes y después así que jizki a un bendavir y el verdadero rey mesías está en alto alto nivel espiritual ahora obviamente para clarificar yo hice vídeo sobre jizki a un bendavir hablando que era candidato mesiánico porque lo fue el fungido de israel él fue descendiente de judá david salomón pero también quería demostrar que la gente no sabe la biblia y por eso se dejan engañar por toda locura que es fuera de la biblia por ejemplo dios es uno la gente me dice que tú no entiendes o cualquier otra locura que se inventan la gente cae y ese era mi plan demostrar a la gente que no sabe su biblia jizki a un bendavir fue descendiente de judá david salomón y fue ungido en israel y era rey de israel jesús y echúa como quieran llamarle no fue hijo de judá david salomón del lado paterno que automáticamente lo descalifica él nunca ha fungido y él nunca fue rey de israel no fue nadie se murió así como jizki a un bendavir cuando se murió fue descalificado como candidato mesiánico porque la muerte de un candidato mesiánico lo descalifica igual jesús se murió no era candidato mesiánico por igual se murió sería como matar el muerto jesús no era candidato mesiánico igual se murió se descalifica matando el muerto por eso ya está muerto el muerto no era candidato mesiánico jesús mucho menos mesías no pudo ser simplemente esa es la promesa de dios a nuestros padres de la fe está en la biblia escrita dios no se contradice bien jeski a un bendavir estaba con isaiah vamos a leer rápido porque quiero hacer el vídeo corto a vemos como a san jerif estuvo alrededor de jerusalén trajo un ejército enorme y venía a robar las riquezas a israel y deportarlo y hacer que esta gente de israel alabara los ídolos de babilonia como dije nosotros tenemos y todo el mundo eventualmente vamos a estar alabando solo al dios de israel los otros grupos quieren que viremos a babilonia a roma a esto no gracias no gracias nosotros creemos en el uno no hay otro parte de él te lo dice isaías te lo dice jeremías te lo dice josea te lo dice todos los libros de la biblia hebrea ahora el eterno mandó un milagro increíble san jerif trajo el ejército de 200.000 más o menos y estaban ya listos para atacar la noche preparándose todos sus soldados se murieron todos san jerif quedó vivo unos tres pelados y tuvieron que regresar a siria que es el encuentro cómico cada gran ejército que ha venido a atacarnos terminan fallando y su reino se desborona roma tras todo eso terminó desboronada también cuando nos atacó nosotros lo mismo le pasó a san jerif y le ha pasado varios pero bueno viene y muere fallece su plan se les cae el plan y tienen que regresar bien en el futuro nos dice que en la guerra de gog de magog va a venir un ejército enorme también increíblemente enorme y se ve la cosa fea y no es gracias al ejército de israel barujashen que hay un ejército en israel pero no tengo fe en él porque el milagro que va a ser el eterno es mucho más que un ejército viene el ejército están ya en israel en el valle de yahoshafat el valle de dios es juez así se llama yahoshafat el valle de dios es juez y viene una plaga por la plegaria del rey mesías que destruye a todo el ejército se despellejan los enemigos de israel literalmente se les cae el pellejo no tenemos que tirar ni una balita todos mueren lo tenemos que ir a recoger y enterrarlo es lo que tenemos que hacer ese es nuestro trabajo básicamente no es por nuestra fuerza sino es por el poder de dios así mismo nos pasó ahora este hereje que ya mencioné que se llama raf shahá un poco se llama no tengo el nombre aquí pero siempre se olvida este hombre lo estoy buscando ahorita raf shaké este hombre era un malvado y él trató de hablarnos mal sobre el dios de rey y lo hace inclusive no está hablando en hebreo para que nosotros nos convenzamos lo general está diciendo por favor habla en arameo para que la gente no entiende no se desmoralice y este hombre malvado misionero él está hablándonos como para decir que tenemos que creer en su dios en jesús como quieran llamarle hoy en día según yisak shakira un one for israel por decirlo así y nosotros ganamos terminamos ganando dice zacarías 13 versos que el fin del día todo todo el mundo va a abortar idolatría y aquellos cabezones que queden vivos de las naciones que vinieron en contra de nosotros tienen la obligación forzada a venir a adorar el creador en jerusalén ahora es el futuro grande como ser salvo tener fe verdadera en el creador aferrate a él no a los ídolos que te llevan a otro lado no 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 es que te excusa cualquier locura por su doctrina quien te dijo que dio uno es que tú sos ciego espiritual dios en verdad es tres es que tú tienen problemas con dios es uno tienen el problema que jesús no calificó como mesías si tú lo cuestionas no te estás dudando el espíritu santo el pecado imperdonable ese es un chantaje total eso es mentira una mentira del diablo jesús y echúa como quieran llamarle es el hijo de adulterio su mamá casada con josé salió embarazada de otro no su papá el dios de israel es santo él no anda pecando el espíritu sangano sangano anda embarazando mujeres no el espíritu de dios que destruyó los nefilín por el mismo pecado que el dios del nuevo tratamiento hace con miriam la esposa de josé por eso jesús es el hijo de adulterio no tiene tribu por eso se descalificó hay que regresar a la fe antigua hay que caminar con en una verdadera hermanos comparten este vídeo regresemos a la senda antigua hoy mismo shalom alegem coltuf